hey hey que tal amigos de jairo 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 comenta señores miren miren suscríbase active la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte todo el contenido que estos señores solamente empieza miren el sábado estaba como muy tranquilo como muy relax y demás pero terminó más fogón que braulio que no se sabe dónde está terminó más picante que lengua la de la página lengua picante que le tumbaron su página principal que no se sabe dónde está pero el hecho es que ya todo el mundo ha visto lo que ya el link desde su óptica desde su punto de vista desde según ella desde según su relato habló metió mucha gente al medio dijo un sinnúmero de cosas las cuales aquí no vamos a repetir no vamos a repetir sino te vamos a traer una cronología desde donde parte los hechos desde donde básicamente será todo de donde ya irín explota sinceramente porque para nadie su secreto que viene pasando un sinnúmero de cosas pasó una deuda ahí que ella tenía la cual ella sale pero antes de esa deuda se dice que ella intentó salir del país y se topó con que tenía una una alerta y ojo pues va a salir qué pasa qué pasa cuando ella se topa que va a salir con la que va a intentar salir se topa con que tiene una alerta y un impedimento de salida por una deuda de unos 900 mil pesos una chilata una chilata que pasa sale a la luz luego recibe en par de días de que ella tiene una deuda de que ella tiene una deuda el impedimento fue para la deuda pero no se había sabido sale a la luz eso de que ya no pudo salir por una supuesta deuda que tenía con una decoradora aquí que ella había se había dicho de que quinta el cambio que no que el hecho es que ella tuvo que dar una moña lo dio el viernes ayer viernes hoy es sábado todavía si hoy es sábado lo da el viernes ella da su moña ella da su cosa ella pensaba que eso se quita no eso fue ayer viernes que pasó eso se viene quitando como el martes ese ese warning esa cosa y se viene quitando como el martes sin caso de porque si a los gringos le da la gana no te dejan entrar te quitan la visita los gringos los gringos son ñoños con su visa el hecho es que ella ayer anoche intenta salir ver a que a mí me mandaron esto esto lo sube intanio que es una de las páginas más informadas dice intanio una figura dominicana hizo un drama en el aeropuerto anoche porque las autoridades no la dejaron salir de rd ya que es un impedimento de salida aún está vigente dice pensó que con llamar a medio país desde el aeropuerto la dejarían salir pero no se quedó en el avión pagó para la próxima el hecho dice dice ella aquí en los comentarios son o se hacen ahí dice anoche o sea anoche dice en el día de ayer en la noche o sea el día de la noche ella básicamente que la daba parece que alguien la cuestionó o no pero hay que recordar algo y es lo que te casi dijo de que supuestamente se la iban a coger con jaylin como él ya no está aquí supuestamente en el país otra gente aseguran que si está aquí que se le van a coger con jaylin que todo lo que era para él venía en contra de jaylin algo que no lo veo inteligente porque de ser cierto así tú lo que le estás tirando los lobos a esa niña quizás para esa falte de esa relación el lema es que no sólo a instanio le mandaron eso a esta joven le mandan esto que es el imperio de casimira que es una de las páginas también más informadas dice ella me llegó esto anoche acaban de ponerle un impedimento de salida a jaylin como cuenta dice la parte en que trabajo esa inmigración la borra vales dice bueno mandaron a poner una tirilla con el pasaporte de jolina guillermo día tiene impedimento de salida pero ese igual ni viene desde la otra vez según mi punto de vista según mi punto de vista ese igual ni está ahí desde ahí de la otra vez que ella intenta salir y no la dejaron tenían eso ahí y se junta y ella pensó que pagando que iba a salir de una vez ahí sí yo voy a salir no eso no así el lema es que ella temprano viene y pone lo siguiente dice a veces pienso que en mi país hay tanta gente mala que está dispuesta a hacerle daño al otro sin contarles cómo se siente esa persona dice estos últimos meses he estado he intentado mantenerme bajo en un perfil bajo dice trabajando en silencio dice sin escándalos sin nada pero para pero pronto llegará el momento de decir todo lo que está haciendo dice ya aquí ponen otra historia dice no puedo ni dormir con todos los problemas psicológicos que me están creando malditos abusadores ponía y ahí ponen a la yaya ahí ella dice ahí que le están creando problemas que producto de ciertas cosas pero a mi entender y pueden hacer lo que quiera eso es producto de ella porque para mí ella simplemente se estaba haciendo la víctima y real se estaba haciendo la víctima y que le están haciendo daño psicológico y demás a lo cual en la tarde de hoy a lo foque en un en vivo que hizo por la ciudad de nueva york dijo esto que esto fue lo que básicamente detonó e hizo que ya el in realizara es el aire realizar a ese en vivo esto es lo que detonó a ya el in escuchen aquí nueva york como estamos nosotros aquí mira como uno tigre mira tranquilito así mira relax un tipo que ha estado preso por la vaina de que de violación de qué sé yo quién por la vaina de gangas te salvaste mil líos mil mierdas tú no eres una persona grata para tú hablar de la justicia dominicana ni nada de esa mierda porque usted agarró a esa muchacha la embaucó y que pase una maldad no es porque usted sabe que usted inició esa relación que eso va a ser una maldad no él no fue de que estaba enamorado de ella al final la dominicana con sus 20 amarró pero tú de que de que de que de que ese flor de que rastro americano de que te quité a la mujer tu baby mama viene bro del ese mamón y se pone a hablar mierda de rd cabrón es otro tema que lo voy a tocar más para adelante pero viene y agarra y enamora a jaylin y le quita a jaylin del lado a todas las figuras que le sumaban mel y mel shadow blow andújar aquí en eeuu ella tiene también un negocio creo que con que con una gente que la parte de andújar ella la responde aquí y dice esto vamos a escuchar lo que dijo de andújar vamos a escuchar porque actúa el mundo y que y le coge el dinero tiene más de 10 demandas andú al me robó a mi 45 mil dólar y anda prófugo entonces tú estás diciendo que dan y me quitó a gente buena ya dobló y yo seguimos hablando hasta me va mando una una canción ahí con 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 un idioma raro para que la hagamos los dos y tú me va a decir a mí dije que a mí me quitaron gente buena de al lado gente que me robaron que me dijeron si tú firmas por canciones tiene que firmar también bien de manager porque yo tengo que ser el manager que sí o que sí o cuánto que manejo 360 y otro de vaina gente así me quita gente bueno me quitaron de al lado tú crees que lo que hicieron fue robarme mi cuarto ya dobló y yo somos así mi hijo deje está diciendo que a mí me quitaron de que que si yo que si yo cuando que nosotros no nos hablamos nosotros no seguimos hablando y yo sigo trabajando tú no sabes lo que uno mueve está metiéndote con dani yo entiendo que se la defuema para defender a su esposo a dani que otra cosa entonces aquí andúhal sale sale y dice lo siguiente la demanda era por violación de contrato pero ahora vamos a agregarle difamación dice andúhal dice en estos días han dicho de todo de mí y me he quedado calladito por mis abogados y por mantener mis redes limpias de estas cosas lo que me conocen saben que no son de mucho sonido ni mucho menos está están hablando cosas de total al final se van a resolver el frente al juez sin embargo hoy hoy una de las personas que me que me ayudé cuando no tenía ninguno que fue ya el link por si no recuerda dama ya irá más viral me tiene bloqueado dice usted tiene adelanto de dos contratos dice canceló una gira y prometido que después de que nazca la bebé te pondrías para lo tuyo y cumplir con todos esos clientes pendientes y nuevos tampoco lo hiciste por razones que tú solo sabes dice aparte de gastos de favores tuyos personas que te enviaban dinero y te llevé se le olvidó también el depósito del apartamento ponen aquí dice y mil cosas entonces ahora yo te robé pregunta andúhal eso tú me lo vas a tener que demostrar a mí y a un juez yo si tengo todas las pruebas dice pero amén que dios te siga bendiciendo sabe que tu corazón siempre estuve hasta que te dejó anuel y cuando conociste a tani pero dios es grande y toda la verdad ahora va a salir y intenté por la última vez ser un caballero un profesional y ser diplomático pero veo que simplemente no se puede feliz fin de semana máximo andúhal andúhal music dice pero yo llego hasta donde usted permita pague y deje de buscar culpable de su fracaso como artista ponía andúhal music ahí el lema es el lema es porque yo pongo mucho en duda la palabra de jay lín de que le estafaron y eso porque porque hay que recordar algo a ella se le ha acusado en innumerables ocasiones de eso y demás entonces sigamos con lo que dice el enfoque de rock nation latino hay mil vainas señores y la ha trazado cuántas giras ha hecho y hay link con tecachi cero porque él es un tipo él es un tipo él es un tipo que tiene un baneo en la industria musical un bang y el amor es el amor ella pudo enamorarse de su tigre estar junto toda la vaina chévere y todo pero coño mija tú te metiste con un tipo que tú sabes que está baneado de toda la lista de los playlists importantes de la música todo lo que venga de la mano de tecachi tú sabes que es lo que hay de problema entonces no hables que te quieren destruir mi vida no digas que te quieren destruir mi vida te la destruiste tú haciéndole coro a ese tipo el problema es él porque te quitó del lado a toda la persona que te sumaban nada más están contigo personas que él puede manipular abajo a grano de la piri bajo a cicote arriba un día dice una cosa otro día dice otra y por ahí María se va entonces mi querida Yay que tienes la fama de que no te gusta pagar de que te hace caso omiso a los compromisos monetarios no digan que te quieren dañar es imposible yo creo que tú eres el artista que más me han chanceado en el república dominicana la perversa no ha tenido ese break que tú tienes no, 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 en la cúspide como ha estado hoy no, hay pilas de gente con súper talento que si hubieran tenido ese nivel de atención tú me entiendes ese nivel de atención otro no ha sido la historia mano así que déjese ese lloro esa vaina tú sabes hacer dinero Chihuahua hizo el 360 Wilmer Robbins hizo el 360 haz conciertos privados si allá nadie quiere pagarte lo que tú crees que tú vales créate tu propio tu propio evento pero un delincuente como Tecachi que no puede andar aquí en Nueva York como estamos nosotros aquí mira como uno tigre mira tranquilito así mira relax un tipo que ha estado preso por la vaina de violación de que si yo quiero miren ahí el lema es que esas palabras de los foques fue el que hicieron estallar a Yaeli la más viral en sentido en sentido de decir un sinnúmero de cosas de de hecho acusar a los foques de cosas que obviamente yo no voy a repetir eso está por ahí en un like ustedes la han visto que fue de su porque ella dijo que obviamente ella que trajo eso a la luz que comprometió a un sinnúmero de gente ella tendrá que demostrar de hecho Melimer había hablado de un sinnúmero de unos pagos y demás y ella lo trajo a la luz también escuchen lo que ella dice vamos a escuchar Melimer salta que se le debe ah soy yo que le debo verdad o es la compañía o soy yo me quedan yo pago mi video y tú crees que le van a resolver a Melimer y yo calla a la mala paga que ni lo por ciento da ella sabe que me lleva lo digital pero como la del son muy amigos ellos pero como la del sonido soy yo vamos con Yaeli me queda mal a mí a mí que mi pareja que me paga los videos y no tiene que pagarlo entonces Melimer salta que se le debe ah soy yo que le debo verdad o es la compañía o soy yo me quedan yo pago mi video y tú crees que le van a resolver a Melimer miren ahí lo que ella dice a lo cual señores Melimer Melimer eh haciendo alusión a lo que la caracteriza a ella pone un post chiquitico dice el que nació para cinco pesos se encuentra diez y se le pierden cinco buena estrategia usar tu salud mental para dar lástima mientras enseñas quién eres tú en realidad dice diciendo que la violencia entre pareja es normal dice ese es el problema maltratar al que te rodea creyendo que es normal presumiendo prendas que puedes vender para pagar lo que se nos debe lo pone en plural o sea que le deben a más gente le deben a más gente según dice dice ella que ya que no tienes ni un dólar dice ya que no tienes ni un dólar la gente digna prefiere perder el dinero con tal de no dañar la relación laboral o personal ética se llama y pronuncia y y se pronuncia integridad dijiste que soy muy amiga de las personas que te robaron insinúas que yo misma me voy a robar más amiga de ello eres tú que le firmaste un contrato dándole poder sobre mi porcentaje y eres tan clara que preferiste desaparecer y buscar otro compositores que te hagan la misma música que yo descubrí que le funcionaba a tu voz no te importó velar por mi dinero de la compositora que te hizo las únicas canciones que te han nominado dentro y fuera de la de tu país la única que te creía que te caía atrás para hacerte canciones como la que te hice donde la greña cuando ni soñaba conocer alboricua jamás en 15 años he tenido problemas con alguien que le escribí canciones porque entre profesionales no existe conflicto soy tan amiga de quienes te hicieron daño que volviste donde mí pidiéndome canción car me pero tu bebé lo anunciaste y le hiciste un instrumental sin mi perfil eso cuando te pedí que quitaras que le quitaras me bloqueaste dice y comenzaron los ataques diciendo que me dolió no ser parte de tu equipo como si eres más grande que los artistas internacionales de mi catálogo que ni siquiera los promociono como te promocionaba a ti porque eres de mi país y tienes una voz hermosa pero eres paga marcriada disciplinada y malagradecida dice por nacionalismo o ningún artista dominicano le cobro porcentaje de regalía el mismo negocio dice que tenía contigo desde natalí hasta que tu avaricia pudo más vuelve a mencionarme de forma despectiva y lo próximo que mostraré es tu humildad cuando te hablas a los que ayudamos desde cero uy dios ay dios dice reconoce esa voz verdad la próxima nota será la tuya confirmando lo que dices primera pertencia o sea ella le hizo una pertencia le subió una nota de voz ahí ella subió una nota de voz dice la única que defiendo son los mismos a los que le gusta leer primera advertencia post data lo único que te defiende son los mismos que no les gusta leer ella subió una nota de voz al parecer de algo que le mandó ya el link el lema es señor miren parece que alguien no aconsejó a ya el link de que no hiciera ese like de que si lo iba a hacer lo hiciera totalmente preparada que lo hiciera totalmente bueno porque ella comprometió a ya el link comprometió a fulano comprometió a parincejo y toda esa gente entonces ha salido a desmentir a esa muchacha eh alto respuesto por el gigante Farruko miren ahí lo que ella pone miren ahí ella comprometió esa muchacha comprometió a un sinnúmero de gente en todo lo que dijo ahí yo no escuché la nota de voz que ella subió ahí miren aquí lo que ella pone dice mi nombre te los crédito porque Meli Mel me regaló para todo su porcentaje ya que escribió la canción para ella y parte del nombre para mí luego decidió eso fue algo que pasó cuando ella dijo no eso es de Meli Mel yo sigo que hay demás a lo cual dice en el video dices una cosa pero lo que dijo Químico fue otra cosa esa es la importancia de tener palabra Químico sale los porcentajes porque escribí la canción para mí y él originalmente pero la terminó cantando Shadow Blob y Aileen esa es la canción que diablo que 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 vaina dañó esa canción señores eh vaina mamillola dice para mí para él como tengo palabras e integridad les regalé parte del porcentaje a Químico sé que es mucho pedir que se comporten como yo vengo de otra galaxia dice se trata de tener palabras ser leal si fuera otra me olvido de Químico que fue para que le diga vaina él es más que es cierto y el mismo vaina lo reconoció Químico Químico lo reconoció el hecho es que hay un vaina que dice mientras más gente tú mencionas más gente tú comprometes mientras más gente tú mencionas más gente tú comprometes hay un eso fue alguien que yo escuché que dijo eso no recuerdo a quién ahora mismo pero es un dicho valioso miren aquí dice presumiendo prendas eso parece como que alguien que ya le debe presumiendo prendas que puedes vender para pagar los que se nos debe eso fue lo que subió vaina dice ya que no tienen un dólar la gente tiene una prefiere perder dinero con tal de no dañar su relación laboral o personal este que se llama y se pronuncia integridad a lo cual lo sube alguien que ya por nombre Lilita Vera Lilita Vera señores le estoy diciendo que al parecer ya alguien subió eso y no le dio mente no le dio mente pero comprometió a muchísima gente y trajo un sinnúmero de cosas que no deberán dicen un artista que amable mucho posteó esta frase dice yo se la comparto para todos aquellos que se excusan y se victimizan de no poder pagar y siguen viviendo una vida una vida de comodidad las amistades sinceras no se pierden es preferible quedarse sin dinero y pagar porque quizás te lo vuelven a prestar y conservar la persona que te ayudaron cuando todo el mundo te dio la esparda post data esas personas que son ahora tus aliados para apoyarte hablando mal de quien te ayudó sin saber la historia diles que te hagan el mismo favor a ver cuál será tu respuesta oíste gran verdad hay todas las páginas de Fernando están comentando el hecho es señores miren esto es un lío esto es un lío grandísimo real que hay contenido ahí para todo para todo cosa ahí hay contenido que uno no se imagina el lema es que ella comprometió Santiago Matías dijo un sinnúmero de vainas de alfo que 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 coño que yo dije coño están totalmente fuertes están totalmente fuertes pero hay algo el internet no olvida el internet no olvida el internet guarda todo ahí el internet guarda todo ahí y yo le voy a mostrar par de cositas aquí miren esto miren esto miren esto les pregunto Santiago a Yailin le pregunto a este güey a Yailin dale monta la pura real miren ahí le pregunto a los foques que quien es su crush quien es tu crush y esto por ahí quien es tu crush quien es tu crush y por ahí María se va miren ahí tengo los foques radio miren ahí aquí también muestran cuando ella se hace el tatuaje a los foques miren ahí o sea el internet no olvida señores no hay una vaina más tal que el internet de la chapa de Yailin la más viral la cual agradecemos este hermoso gesto este humilde gesto como amigo Alan tatúa aquí vamos a ver como es que se hace el proceso de un tatuaje de chapa que pasa mi amor gracias de verdad el hombre prepara su escenario la veo con computadora tecnología que es lo que es eso que es lo que es esa vaina loco que es lo que es eso bro máquina de transfer de transfer si miren quien es tu crush quien es el hombre que te gusta a ti Alan si quien es quien es quien es monta la pura real tengo los foques radio miren ahí mira te voy a decir la verdad es música barrial ajá ajá esta entrevista va a estar muy picante dale pero foque ¿eh? eso es lo que he querido escuchar no 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 deja ver no 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 de verdad fuera ok ella habla de una entrevista y te quedo una lagrima ella habla de una entrevista que hizo con Bill de música barrial donde ella dice que a los foques es su crush eso está ahí señor eso está por ahí veralsísimo cégatela dime hemos música barrial una vez me pusieron a elegir entre artista y gente como ustedes tigre en la calle ajá no tigre el foque no es la calle como influencer ok y en realidad como te digo yo dije a los foques si yo lo dije en realidad por eso que él dice eso yo no había visto ese entrevista pues foque ve todo ve está ahí y yo no hablo mentira y él me dijo ajá él le maje que en ese entrevista pero lo que te digo el internet señores no olvide internet guarda todo ahí y y y lo resume ahí ajá miren aquí el internet señores guarda todo pero todo todo ahí y no y el internet no tiene que ver con nadie el internet ay 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 el internet es lo más letal que puede haber en todo el sentido de la palabra el internet es lo más letal que puede haber porque el internet te dice una cosa y tú piensas que otra pero te la tiene guardada ahí por eso que yo dije lo mejor que pudo hacer Jailin fue como olvidarse del mundo y guardar como todo eso que ya tenía ahí para que no salieran nada de eso y como nos están copiando real con lo mismo tuyo real vamos 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 a guardar todo eso ahí y el internet viene y te lo devuelve para atrás y ojalá ojalá yo no sé qué va a hacer a los focos ni qué va a decir a sinceridad pero señores pero ella hizo señalamientos fuertes señalamientos muy fuertes en torno a ese muchacho muy pero muy pero muy fuertes por eso yo digo vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa de aquí a eso vamos a ver qué pasa de aquí a eso pero coño esa muchacha realmente realmente ella necesita ayuda realmente necesita ayuda pero urgente urgente pero urgente urgente señor que necesita ayuda y ojalá ojalá que cuando ella la pida no sea tarde bye bye no sea Gracias.